El día de hoy aquí en Cochuapa el Grande, el Presidente de la República viene a entregar el comedor número 500 de los que se comprometió a principios del mes de agosto. ¿Bien día lo comieron ustedes aquí? Sí. ¿Ya ven? ¿Come siempre bien o nada más el día de hoy? Bien. Las señoras se paran a las 4 de la mañana, tienen que preparar todo, 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 absolutamente todo, estamos hablando desde la tole, ellas dan lo que es la sopa, tienen que preparar para que cuando lleguen los niños, ya la comida ya esté lista, se les sirve, comen y se van. Creo que este es un testimonio ilustrativo realmente de lo que queremos hacer en materia de alimentación. Vamos a ir trabajando en este proyecto, en este programa para asegurar y garantizar que haya alimentación para quienes hoy no lo tienen, para quienes el alimento no llegue a su mesa, están estos colaboradores comunitarios, 500 que ya tiene Guerrero y vamos por más. Pues el señor Presidente nos viene a honrar entregando unas viviendas que forman parte de un convenio de colaboración entre el FONAPO y la CDI. Y estoy muy agradecido por esta vivienda que lograron hacer hasta aquí en Montaña Alta. Yo creo que lo que estamos haciendo el día de hoy debe ser punto de inspiración, de motivación, que signifique realmente la labor y el compromiso de este gobierno para apoyar a los niños. Gracias y gracias a todas las personas que dieron apoyo para que esto llegara a nuestra comunidad a la colonia latina y muchas felicidades por hacer esto, por los que nos permiten.